Regresa, regresa aquí a mi lado La neta que no te he olvidado Regresa, regresa, regresa aquí está tu soldado Regresa aquí a mi lado La neta que no te he olvidado Regresa, regresa, regresa aquí está tu soldado Ya muñequita no te olvido ni poquito Estoy enamorado como un niño chiquito De su mamilota, pero yo al contrario quiero de esa mamazota Que me hacía volar y viajar a las estrellas Dime como te olvido si te llevo aquí en mis venas Tatuado en la piel, esperando que regreses Y tú sigues con aquel Jijiji, jajaja, la neta ni lo amá Me marca por las noches y dice que me extrañá Que todavía siente acá, acá algo perrón Y que se arrepiente de andar con ese cabrón Pero importa el que dirán ¿Qué dirá la pandilla? ¿Qué dirá su papá? Tu papá se va a la loma pero se veía chiflar Y si ya no quieres nada entonces deja de chingar De marcarme a medianoche preguntando ¿Cómo estás? Y luego va pa' y va Regresa, regresa aquí a mi lado La neta que no te he olvidado Regresa, regresa, regresa Aquí está tu soldado Regresa aquí a mi lado La neta que no te he olvidado Regresa, regresa, regresa Aquí está tu soldado Viste de mi lado y ya nunca regresaste Y es que como puta en la esquina me dejaste Esperando de tu amor, esperando tus caricias Y ahora como le hago ya no te miro ni en flicas Bloqueado del whatsapp, bloqueado del facebook Y ahora con quien vuelo si con quien vuelo eres tu Tu la muñequita que me eleva las estrellas Y ahora como le hago si ando perdido en botellas Blanca siempre me habla pero no la pelo Cristi me aconseja pero yo no quiero Mari siempre está para cuando quiere el perro Y el perro lo que quiere es fumarse esos besos Regresa, regresa aquí a mi lado La neta que no te he olvidado Regresa, regresa, regresa Regresa aquí está tu soldado Regresa aquí a mi lado La neta que no te he olvidado Regresa, regresa, regresa Aquí está tu soldado